Después de detener a James, la máquina del tiempo sufre un grave daño abriendo demasiados portales de diferentes épocas, al regresar a ver la libreta donde estaban las notas de la nueva máquina. Heath es atrapada en la habitación viajando hacia una época desconocida. Quedando nuevamente separada la familia de Gavin, al caminar hacia el campamento para reunirse con los demás, se encuentran con un gran tiranosaurio Rex. Acompáñame a ver todos los acontecimientos de la segunda temporada de la Brea y lo que sucederá en la tercera temporada. Luego de viajar a 1988, Joss observa cómo se llevan a su padre al orfanato para luego ser adoptado. Mediante la noticia de un periódico se dan cuenta que hubo otro socavón que se formó por lo cual debían ir a verlo para viajar al futuro, pero al estar resguardado debían de esperar el momento oportuno para poder lograrlo. Un curioso geólogo escucha su conversación y les dice una de sus teorías ya que él predijo que se formará otro socavón mucho más grande. Pero Joss y Riley sabían que él estaba diciendo la verdad así que ellos le muestran las fotos que tomaron en el 10.000 a.C. El geólogo tenía una gran colega por lo cual Joss decide ir a verla dándose cuenta que él acababa de conocer a su abuela. Mientras tanto, en el pasado Gavin, Izzy e Eve, se reencontraban. Luego de pasar por muchos peligros juntos logran llegar al edificio junto con un cargamento de una roca misteriosa la cual era usada como combustible para la máquina que creaba las grietas espaciotemporales. Gavin es reconocido por la cámara y le invitan a pasar hacia el interior del edificio, donde conoce a James, quien es su padre y el jefe al mando del proyecto Lazarus. Él le explica que en el futuro todo estaba por destruirse y la única manera de salvarlo era con plantas y animales modificados del pasado, pero Gavin para poder confiar en él, le pide que le deje ir a 1988 donde estaban Joss y Riley. Viajan Levi, Gavin, Sam, Eve e Izzy, todos se encontraron en 1988 donde Gavin ve a su madre por primera vez y al conversar con ella, le cuenta que cada vez que se usa la máquina un nuevo socavón se abría en alguna parte del mundo, por lo cual lo más factible era destruirla, y el motivo por el cual tuvo que escapar era para poder desarrollar un virus para acabar con la máquina, debido a esto Karol Ain, le pidió a Zahilas que cuidara de Gavin cuando él era un niño. Pero James conocía que Karol Ain era una amenaza para el proyecto Lazarus, por lo que manda agentes tras ella para impedir que siga avanzando en su investigación para detener el proyecto. Los agentes llegan a la casa de Karol Ain y todos debían de volver al 10.000 a.C. Por el socavón que se había formado en Hollywood, Levi decide quedarse en 1988 para dejar a Eve seguir con su familia despidiéndose de sus amigos, como dato importante todos los socavones que se forman fuera del año 10.000 a.C. regresan a esa misma época, pero las grietas que se abren aquí te llevan a otras épocas, esto es debido a que la máquina está en el pasado. Al volver al pasado Gavin se debía de apresurar para impedir que se termine de abrir el gran socavón de Santa Mónica porque iba a terminar con gran parte de la ciudad y para poder entrar se provoca una herida en el brazo, pero todo esto con el fin de ir de camino a la enfermería porque estaba cerca de la computadora. Al insertar el virus lo único que se tenía que hacer era esperar, pero Sam sufre de un ataque de ansiedad y no quería que destruyan la máquina ya que eso implicaba quedarse en el pasado. Al mismo tiempo que Gavin sufrió de una visión donde fallece Eve, James le dice que la grieta de Santa Mónica se terminó de cerrar por lo cual no había sentido en destruir la máquina ya que con ella podían rescatar a Eve en caso de que la visión de Gavin se hiciera realidad. Debido a esto Gavin decide cancelar el avance del virus. James le dice que existe una manera para lograr que la máquina se estabilice y con esto funcione perfectamente. Necesitaban el resto de notas del científico Marco quien trabajó con James y Karol Ain en los inicios del proyecto Lázaros. Al ir en búsqueda del científico Marco, encuentran simplemente sus restos entre los cuales hallan una misteriosa llave, pero al llegar a unas cuevas donde este científico pasó sus últimos días Raíl y encuentra unas notas y Karol Ain decide verlas sin contarle a nadie solo para estar segura de que se trataba. Pero al campamento llegan un grupo de exiliados los cuales trabajan para Kiara quien es la mano derecha de James, este grupo estaba buscando un libro especial. Dicho libro lo recuerda Verónica ya que Aaron el cual apareció en los primeros capítulos además de ser el secuestrador de Lili y Verónica también fue el responsable de tener las notas del profesor Marco. Además, que Verónica nos cuenta que él conocía desde un principio que él debía llegar al 10.000 antes de Cristo. Al ir a su tumba efectivamente encuentran las notas, pero y si inteligentemente logra comunicarse con su padre para darle el mensaje que el campamento estaba invadido y era mejor que ataquen al pequeño grupo que se fue al este con Verónica, recuperando de esta manera las notas del científico Marco y formando un plan para ganarle a los exiliados que estaban en el campamento. Con las notas en el poder de ellos toda la situación se calma un poco, Tai decide llevar su relación con Pará a otro nivel, Tai gracias a la medicina del año 2076 pudo tener otra oportunidad de vida y en consecuencia decide casarse, invitando a todos los del campamento y también a James y Kiara del edificio. También regresó Levi y aunque él usó un socavón de 1998, por lo que para él había transcurrido 10 años más. Levi volvió con un único propósito matar a James para terminar con los viajes del tiempo ya que él nos cuenta que perdió su esposa y su hija y para evitar que todo esto siga pasando debía matar a James, pero y sabiendo de sus planes decide evitarlo. James trata de hablar con Carola Inn su esposa, pero ella se niega, al seguir con la boda se enteran que Carola Inn fue asesinada por Kiara quien se llevaba las notas del Dr. Marco, para lograr ingresar al edificio Gabin tuvo que formar una alianza con su padre, pero Yves descubre los planes que tenía James y al tratar de detenerlo ella es herida. Mientras que Levi quería terminar con todo el edificio sin importar quién estuviera dentro, ya que quería vengar a su familia, pero es detenido por Yves y sin alternativa Levi decide desactivar la bomba, pero no lo consigue, acelerando la cuenta regresiva y consecuentemente explota todo el edificio. Pese a lo que hizo todos sus amigos deciden ayudarlo para no dejarlo en ese sitio en espera de su muerte. Unos días después Verónica les cuenta que las notas del Dr. Marco tenían unas coordenadas, como única esperanza todos deciden ir hacia ese lugar, mientras que Kiara necesitaba la ayuda de Levi, para poder encontrar un misterioso cofre que el científico Marco había escondido en la aldea de Para. Levi tratando de redimir sus errores decide ayudarla, pero con la condición de que Kiara le entregue los medicamentos que Tai necesitaba para su enfermedad. Kiara fue engañada y capturada por todos los de la aldea, Zahilas también ayuda en este plan y es perdonado por sus crímenes que cometió al tratar de escapar con Isaiah. Continuando con el grupo de Gavín ellos llegan a un campamento donde encuentran a todos sin vida, pero había una sobreviviente, una misteriosa niña llamada Preya, la cual muestra a todos que existe una misteriosa base militar en el 10.000 AC. Al encontrar el lugar de las coordenadas usan las llaves que encontraron y en esta pequeña bodega hayan un mapa, el cual es de unas cuevas, pero existía un grave problema ya que la visión de Gavín se acercaba a la realidad poco a poco ya que estaban donde los árboles rojos. Debido a esto Gavín decide que Yves se quede atrás mientras ellos verifiquen la seguridad del lugar. Pero Yves descubre por el dibujo de Preya que había un monstruo por este lugar, por lo cual corre tras Gavín para avisarle, pero era muy tarde la visión de Gavín estaba completada ya que estaban en el preciso lugar donde ella perdía la vida. Se enfrentan a un enorme lagarto y aquí Gavín decide intercambiar de lugar con Yves para que ella siga con vida. En las cuevas se encuentran un gran laboratorio con una nueva máquina del tiempo, James vuelve a aparecer y lleva con él la caja misteriosa, la cual servía como combustible para la máquina. Obligan a James a usar la máquina para revertir el accidente de Gavín, logrando con éxito salvar la vida de Gavín, pero James se escapa y decide usar la máquina para borrar a toda su familia ya que él dice que por la culpa de la familia él no pudo concentrarse en sus avances científicos, por lo cual Gavín debía detenerlo ya que toda su familia corría peligro al cambiarse la historia. En esa pelea provocan una avería en la máquina, haciendo que se salga de control, Gavín tuvo que terminar con la vida de su padre, y al salir se olvidan de las notas del Dr. Marco, Yves al regresar por ellas termina siendo absorbida hacia una época desconocida. Quedando separada una vez más la familia de Gavín y más peor aún se quedaban sin máquina del tiempo. Pero las cosas no terminaban aquí, afuera muchas brechas espaciotemporales fueron abiertas por lo cual, muchas cosas de diferentes tiempos estaban cayendo, entre ellas llegan dinosaurios a esa época una locura total como terminó esta segunda temporada de la Brea. Lo que yo pienso que sucederá en la tercera temporada de la Brea es que Yves se vuelva a encontrar con James en el futuro ya que él también fue absorbido por la máquina y no debió morir aún. Además que existe un ejército alemán en el pasado, en muchas series y películas nos acostumbran a ver a ejércitos rusos o alemanes detrás de muchos experimentos perversos, también te recomiendo ver la serie de Stranger Tens y la película de Overlove. Volviendo al tema, este ejército tiene una extraña relación con una empresa la cual menciona Scott y de la cual viene Preya, siendo Scott manipulado otra vez por alguien del futuro pero esta vez por una niña. Dime qué opinas tú de lo que pasara en la tercera temporada de la Brea. ¿Quién crees que es la hermana de Gavin, será Preya la sobrina de Gavin? Yo soy Relanster y ya te vistes estas películas.